Los andaluces y andaluzas están llamados a las urnas el próximo 19 de junio para elegir a los 109 diputados del Parlamento de Andalucía, en la que será la decimosegunda legislatura. Ante el inicio de la campaña electoral que arranca esta misma noche, Televisión Los Palacios ha preparado un especial a debate en el que contaremos con miembros de las formaciones políticas que tienen representación en el Parlamento de Andalucía y que concurren a esta nueva convocatoria de elecciones, con el objetivo de que informen y expongan a los vecinos las propuestas que incluyen en sus respectivos programas electorales. En este espacio contaremos por tanto con Jaime Javier Domingo, candidato número 3 de Vox de la lista por Sevilla. También estará Rafael Ruiz, concejal en el Ayuntamiento Palaciego y número 8 en la lista del Partido Popular por Sevilla. En representación de Ciudadanos acudirá Patricio León, número 3 en la lista por Sevilla. Por la coalición de izquierdas por Andalucía estará la diputada provincial María Izquierdo, número 3 en la lista por Sevilla. Y por último, representando al Partido Socialista, debatirá Rafael Recio, también número 3 de su formación por Sevilla y alcalde de Camas. Todos ellos hablarán en diferentes bloques sobre las propuestas de sus respectivos partidos en materias de especial relevancia como la economía, agricultura, formación y empleo, sanidad, educación y políticas sociales y sobre igualdad, violencia de género e inmigración. Este adebate especial con motivo de las elecciones en Andalucía del próximo 19 de junio se emitirá mañana viernes, día 3, tras la edición del informativo Los Palacios Hoy.